Continuamos con más en Conexión B análisis entrevista, ya que estuvimos platicando hace un momento con Raúl Belches sobre el tema del campo, el impacto que va a tener este recorte, el presupuesto para el siguiente año en la producción agropecuaria, sobre todo en el poder ser autosuficientes en nuestra alimentación. Y un producto de nuestra canasta básica y el producto básico de la alimentación del mexicano es el maíz a través de la tortilla y cuánto se ha encarecido también la tortilla. Vamos a estar analizando todo esto con Joaquín Malpica, periodista independiente y también analista de nbnoticias.mx. Adelante, Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Pues para retomar ese mismo tema, Jorge Luis, estamos viendo un alza de precios de tortilla que está rondando entre los 20 y 22 pesos ya en todo el país. Esto significa que la alimentación básica del mexicano se va a las nubes. ¿Por qué está pasando esto? Está pasando esto porque tenemos, estamos siempre dependiendo de los insumos de fuera. El alza en el gas en este momento nos está afectando muchísimo, sobre todo en la producción de tortilla. Ya se estuvo, ya estuvieron tratando los, los fabricantes de tortilla, de la industria de la tortilla, en poner un alto a esto. Estuvieron tratando de tener pláticas con el gobierno y el gobierno no hace nada. Así como pasó con los gaseros, con el problema que tuvieron, simplemente están viendo hacia otro lado, no están poniendo las cosas en contexto. Y los que están sufriendo es la mayoría de los mexicanos. Los mexicanos más pobres a los cuales ellos decían que iban a defender. Estamos hablando de una desnutrición del 60 por ciento mujeres y niñas. Tenemos ese, 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 ese dato. Entonces, no sabemos para dónde vaya a parar esto, pero lo que sí sabemos es que en el bolsillo del mexicano en este momento estamos pagando mucho más por la mayoría de los artículos de la canasta básica cuando el gobierno está diciendo que no está, no está pasando esto. Fíjate, Joaquín, eso que estás comentando es correcto porque también hay que irnos a las variables económicas. Estamos en un, contando en un 6 por ciento de inflación. Y ojo, este es el dato que nos da, el dato oficial, pero ya sumándole y yéndonos a la realidad, nada más hay que meternos a un supermercado y ver que lo que antes, el dinero con el que antes podías comprar una despensa completa, pues en estos momentos vas a comprar lo evitado menos. Entonces ese es el gran impacto que también estamos teniendo en torno a esto. Y ojo, también lo que comentaba Raúl Belches hace un momento, el precio de la tortilla. Si se nos dispara más el precio de la tortilla, se dispara completamente la inflación y ahí sí empieza a haber ya mayores presiones para la estabilidad económica en el país. Eso es lo que está pasando, porque lo que lo que estamos viendo es una falta de liquidez total para para el pueblo mexicano en el sentido de que no está alcanzando el dinero. Por más que suba el salario mínimo, por más que hagan los esfuerzos por darnos más el gobierno o por darnos estos apoyos, estos beneficios de apoyos que tenemos, la mayoría, bueno, la mayoría tienen. Yo no tengo ninguno, gracias a Dios, pero el problema que tenemos es este que estamos viendo que nos están dando más apoyo, pero nos están quitando desde medicinas, desde apoyos para para nuestros hijos. En las escuelas en las escuelas, los desayunos escolares, lo que son lo todo lo que es la ayuda para las mujeres solteras, que eran las guarderías infantiles y demás. Y encima, aún a esto le estamos haciendo que no les está alcanzando para comprar lo básico, son tortillas, chile, frijol, tomate, que se están yendo por las nubes. Estamos viendo que, como dicen todos los analistas y yo no me quería unir a esta causa, pero estamos viendo que puede haber un problema social en puerta. No puedo decir a lo mejor este año, pero si el año que entra, si esto sigue, la gente se va a empezar a quejar y debería de estar quejando ya, pero pues estamos viendo un fenómeno muy raro en este en este momento que la gente no se está quejando de encontrar ese gobierno. Pensando, yo creo que les están dando más dinero con estos apoyos del bienestar, pero no se están dando cuenta que al momento que le están dando este dinero, nada más vete a cuando una enfermedad tiene alguien. Todo lo que tienen que estar gastando en medicinas, ese dinero que se te va en medicinas, ya no lo tienes para comprar la canasta básica. Entonces es una cosa por otra. Estamos viendo que no estamos alimentando bien al pueblo mexicano cuando eso es lo básico que puede ser un gobierno por lo menos. Entonces, espero que el estallido social no se dé, pero vamos en una ruta, en una espiral muy fuerte para eso. Ojalá que no sea así, porque eso pues obviamente nos perjudica completamente a todos los mexicanos. No hay las condiciones en este momento, por supuesto, para que esto se dé. Sin embargo, hay que estar muy atentos y las autoridades también deben estar muy atentos al respecto para poder contener estos ánimos, ese temperamento social. Y esperemos que en lo sucesivo haya un golpe de timón y las cosas vayan a mejor. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Mañana vamos a estar todavía contigo. Un abrazo, Jorge Luis. Muchas gracias a Joaquín Malpica, periodista independiente y también analista de NB Noticias. Vámonos al corte. Antes, les recordamos que Velatorios La Luz, empresa veracruzana con más de 30 años de experiencia en brindar servicios funerarios con calidez y calidad, le ofrece cremación, inhumación, velación a domicilio, trasdados locales y nacionales, nichos, cabetas para inhumación, planes de previsión y capilla. Velatorios La Luz, un descanso digno para la eternidad. Vámonos al corte. Regresamos con más. Regresamos con más.